Carlos Alberto Ibarra, conocido en TV Azteca como El Capi Pérez y quien forma parte del programa Venga la Alegría, en entrevista con la Drag Queen Turbulence y la mascota drag Beite Burrona dijo que tiempo atrás estuvo involucrado en un chisme por parte de Rocío Sánchez Azuara. El Capi Pérez cuenta que supuestamente una de sus parodías, en la que imitó a Rocío Sánchez Azuara, no le gustó a ella y supuestamente se quejó con ejecutivos de TV Azteca, quienes le habrían pedido que enfrentara a la presentadora del programa Acércate a Rocío. A la señora no le gustó mi parodia y no tiene nada de malo que no le guste, ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo. Ella me dijo lo que me merecía y soporté, hace como cuatro o cinco años, cuenta El Capi Pérez. Ahora, Rocío Sánchez Azuara le contesta a El Capi Pérez y en entrevista con el periodista Alejandro Zúñiga, dice, yo no lo conozco, nunca lo he tenido de frente. En TV Azteca los ejecutivos me han respetado y yo a ellos, me han demostrado cariño, nunca he tenido necesidad de reportar a alguien ni pierdo mi energía en eso. Rocío Sánchez Azuara niega rotundamente que se haya quejado con ejecutivos sobre el tema de El Capi Pérez, si le llamaron la atención no es culpa mía, no fue por mí. En TV Azteca sé que debo hacer, que no hacer, es una empresa que se maneja con muchos valores. Más bien lo cacharon en algo, lo mandaron llamar. Está contando mal, dice que fue hace cuatro años. Yo no estaba aquí, no dan las cuentas.